¿Qué hacía ayer Federico Sturzenegger a la derecha de Javier Gerardo Milley? Estamos hablando, Salón Blanco, de la Casa Rosada. Milley anuncia por cadena nacional, 16 minutos, un decreto de necesidad y urgencia que modifica todos los aspectos de la vida conocidos hasta el momento, eliminando una serie de leyes, artículos de otras leyes, que son el amasado de, ¿qué digo 70? Muchas veces son más de 100 años de historia en la Argentina. Yo me voy a una escena, década del 70, es un discurso que da Juan Domingo Perón, y se lo ve al lado a López Rega. A López Rega le decían el brujo. De ese último Perón, que era ya un Perón muy anciano, muchos dicen que López Rega hizo uso y abuso. De hecho, cuando muere Perón, ese mismo López Rega aparecía en el mismo lugar, pero el presidente o la presidenta en ese entonces era Isabel Perón. Hay una escena en la que habla Isabel Perón y el brujo, que es López Rega y que está a su derecha, mueve los labios. Años después, cuando uno se detuvo en la imagen, se la ralentizó y se la pudo ver con más detalle, se advirtió que el brujo estaba recitando lo que Isabel Perón decía. El poder e influencia que tuvo López Rega en ese peronismo ha sido criminal. El poder e influencia que tuvo López Rega en ese peronismo fue realmente criminal. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, la violación de los derechos humanos, los primeros conatos de terrorismo de Estado se dieron en el marco del influjo de este ex policía muy bolineado y que un día llegó a ser nada más y nada menos que el dueño de la oreja, no sé si de Perón completa, pero sí de Isabel Martínez de Perón, fue el dueño de una presidenta. Yo creo, tengo para mí, que Federico Sturzenegger cumple un papel parecido allí en el entorno de Javier Gerardo Miller. Y ayer lo vi en esa situación y lo vi a la derecha de Millet y me acordé de la escena de López Rega e Isabel. Y entre otras cosas porque el decreto que anunció el presidente es un decreto basado en un trabajo que hizo Federico Sturzenegger cuando era futuro funcionario comprometido de Patricia Bullrich y ésta llegaba a ser presidente. Bueno, Bullrich no llegó a ser presidente, la mandaron a ser de policía. Después voy a referirme un minuto a eso. Pero sí llegaron las ideas, como se dice. Bueno, no llegó Sturzenegger con Bullrich, llegaron las ideas de Sturzenegger a Javier Gerardo Millet en este proceso que se estampa en un decreto de características, dicen todos, inconstitucionales, dicen todos, imposible de atravesar el parlamento, dicen todos, con una enorme, enorme fuerza que se arroga facultades por encima del poder legislativo. Veremos después eso cómo se refleja en la vida del parlamento. Veremos si el parlamento lo rechaza. Veremos si mi ley consigue o no que este decreto finalmente tenga fuerza de ley. Lo único que les puedo decir es que ya publicado en el boletín oficial, este decreto empieza a regir la vida de millones de personas que nunca imaginaron algo tan devastador. porque la filosofía de ese decreto es una filosofía que es extremista, extremista, escuchen bien, que pone en la libertad de los mercados, en la desregulación absoluta, una tabula rasa, como dicen ahora, que elimina todo tipo de protección, todo tipo de promoción, todo tipo de cobertura a los sectores populares y habilita un tiempo de saqueo y transferencias fenomenales de dinero de los sectores populares a los más ricos de la sociedad argentina y del exterior. Este decreto es el decreto de Elon Musk, se lo podría definir así tranquilamente. Quiero decirles que el 3 de diciembre pasado, en el diario Perfil, Federico Sturzenegui publicó una nota, yo se las recomiendo, vayan a leerla porque van a entender la cabeza del brujo. La cabeza del brujo es peligrosísima. La cabeza del brujo es capaz de llevar a un líder popular a cometer errores. La cabeza del brujo es capaz de malgastar el apoyo popular recibido por un candidato o por un presidente. El apoyo del brujo es capaz de hacer cometer al Estado, nada más y nada menos, que crímenes de Estado, de los que luego la historia se va a encargar de juzgar. Pero quiero decir, hay que tener mucho cuidado con aquellos que le comen la oreja a los presidentes o a las presidentas. Les decía, 3 de diciembre de este año, hay una nota de Sturzenegui en Perfil, se llama El enfoque Elon Musk de la regulación, donde Federico Sturzenegui explica cuáles son las motivaciones de carácter filosófico que alentaban ese trabajo que él llamó de desmalezamiento, de regulaciones que tenían que dejar de ser regulaciones, de desinversión del Estado, de replie total del Estado para que aquellos que son emprendedores y que quieren asumir riesgos puedan hacer lo que quieran. Yo les voy a decir algo, ¿podrán estar de acuerdo conmigo o no? Yo soy un convencido de que cada persona pueda hacer lo que quiera consigo mismo, siempre y cuando no joda a los demás. Tengo un gran respeto por la libertad individual, por supuesto, si es un afecto, una persona querida, esa libertad puede llegar a tener un límite. ¿Por qué? Porque desde el afecto uno puede decirle, mirá, si seguís haciendo tal cosa y no le pones un límite, te va a hacer mal. Y como nosotros te queremos, trata de no hacerlo. Es un límite amoroso que uno le pone a esa libertad. Pero en el fondo, mientras alguien no se haga daño a sí mismo y que ese daño a sí mismo no comprometa a los otros, puede hacer lo que quiera. Es decir, si Federico Sturzenegger quiere tener como ídolo a Elon Musk, si quiere adoptar esa filosofía de riesgo por la cual todo está permitido, porque al fin de cuentas la vida ordena y son los mercados los que nos van a definir y son los mercados los que van a hacer mejor las cosas y aquel que no lo entienda se tiene que morir, bueno, me parece bien que Sturzenegger sea o tenga como ídolo a Max, que se lo tatúe en el pecho, que se lo tatúe en el brazo, que se lo tatúe en la parte del cuerpo que quiera. Ahora, imponerle las ideas de Elon Musk a la sociedad argentina y hacerlo como hizo, subiendo por la escalerita del costado para soplarle al oído a Javier Gerardo Milley lo que tiene que hacer, porque Milley no tenía mucha idea. Ustedes se habrán dado cuenta de lo que tenía que hacer. Y que cuatro corporaciones roñosas de la Argentina le hayan dado un paquete de todo lo que ellos necesitaban para seguir ganando más dinero en contra de la sociedad, porque la prepaga te la van a aumentar a vos, a vos te la van a aumentar. Cuando quieras protestar te van a reprimir a vos. Cuando quieras hacer una huelga, antes tenías la constitución de tu lado y ahora vas a tener una ley que dice que no tenés derecho a eso. Los precios van a seguir siendo los precios que consideren los dueños de los oligopolios y los monopolios son los que tienen que ser, no les importa nada. Lo que quieren es destruir tu capacidad adquisitiva, pero sobre todo tu moral. Quieren romperte la moral. Por eso la gente reaccionó ayer. Fue mucha gente, fue mucha gente. Yo estaría muy preocupado si fuera Patricia Burri, porque le ocuparon todas las calles. El protocolo que había nacido con tanta algarabía represiva. mamita querida, estaban felices porque habían acomodado a un grupo de manifestantes sobre un costado. Había más policías e inversión pública ahí que en otros lugares que lo necesitan más. Y sin embargo, miren lo que duran las cosas hoy. En una jornada, menos de 24 horas, un éxito político que se arrogaba a las 7 de la tarde, que digo menos de 24 horas, a las 7 de la tarde salía Patricia Burri feliz diciendo hoy no salimos con la nuestra, hoy estuvo el presidente monitoreando todo, acá se acabó una época, le duró unas horas. Después de que habló Javier Gerardo Miley, cientos de miles de personas ocuparon las calles y salieron a manifestarse, a cacerolear. Espontáneamente. Ciudadanos, como les gusta decir, sin micros, como les gusta decir a ellos. Sin pecheras. Ciudadanos y ciudadanas de bien que salieron a decirle este decreto es un golpe. Es un golpe al bolsillo, es un golpe a la democracia, es un golpe a la república, es un golpe. Tremendo golpe diría yo. Yo no sé a cuánto estamos de que este señor cierre o no el parlamento. La verdad es que no lo sé, no lo podemos saber. Ahora, que tiene la voluntad de gobernar de espaldas al parlamento, lo demostró el día de la asunción. Y ayer con este decreto también demostró que no solamente quiere gobernar de espaldas al parlamento porque, dice, estando yo, ¿para qué se necesita el debate? Si yo soy el monarca, yo soy el monarca de mercado. Decido sobre todo. Las leyes que no me gustan las saco, las leyes que me gustan las pongo a girar por decreto. Bueno, creo que todo eso va a encontrar un límite en la realidad. Porque, si bien la Argentina tiene muchos problemas y el gobierno anterior dejó una herencia mala, esto empeora absolutamente todo. Empeora absolutamente todo. Y les decía que este golpe es un golpe institucional también. Estaba el presidente hablando en contra de la política por cadena nacional. Uno puede hablar en contra de ciertos políticos o de ciertas políticas porque a uno le agrada o le desagrada. Pero hablar en contra de la política como profesión. Cuando tenía sentada a Patricia Bullrich, ahí al lado, a de Petri, que habían sido candidatos, se parece mucho a subirse al caballo por un lado y bajarse por el otro. Quiero decir, este no es. Este no es. Este no es. El gobierno cuyo contrato electoral concitó una adhesión mayoritaria. Este es un gobierno más chico porque yo soy un convencido de que la gente no puede votar en contra de sí mismo. Pero ponele que lo hizo no sabiendo. Bueno, ahora se sabe. Miren, yo les recomiendo que se tomen algún tiempito y que sigan viendo el destape hoy durante toda la jornada porque en un rato va a estar acá Roberto Navarro también, ya vienen todos los chicos para poder hacer un análisis fino. Nosotros vamos a ir un rato más, digamos, un análisis fino de lo que es este decreto. Lo que podemos adelantar es que este decreto deroga leyes que son fundamentales para regular la vida en democracia y que en muchos casos son la última protección que tienen los sectores populares para defenderse del abuso del abuso de la economía concentrada, de los monopolios y de los oligopolios en la Argentina. Pero también este decreto es agarrar el parlamento y cerrarlo en los hechos salvo que obviamente el parlamento reaccione y rechace este decreto. Lo puede hacer. Quiero volver sobre Sturzenegger porque Sturzenegger el brujo detrás de mi ley en este caso, el que estaba a la derecha de mi ley el brujo que tiene a su vez hace años hace años la banca de las principales empresas del país la banca de fondos de inversión extranjeros o van a decirme que ese trabajo que hizo para Patricia Bullrich lo hizo por amor a la patria. No, le pidieron que armara un digesto de leyes derogables para que alguien a través de un decreto en este caso Javier Gerardo Miley creara el paraíso en la tierra para los dueños del poder y del dinero es una cosa caramba, ¿no? Porque en la Argentina cambian muchas cosas pero Sturzenegger siempre está. Quiero pasarles un pedacito ayer me acordé me acuerdo un día que fuimos a un plenario un plenario creo que en la zona de Sarandí hacía 50 grados no les miento hacía 50 grados uno donde habló Máximo Kirchner Máximo Kirchner habla en un pedacito de Sturzenegger y dije che mirá esto fue hace ya un tiempo un día muy caluroso pero digo hace un tiempo antes de las antes de las elecciones antes de la campaña y lo quería compartir con ustedes porque él historiza le pone historia alrededor a Sturzenegger cómo hay que poner la historia alrededor a Caputo cómo hay que poner la historia alrededor a Patricia Burrich cómo hay que poner la historia a cada uno de ellos porque no son nada nuevo son lo más viejo de la historia y aplican las políticas desgraciadas políticas que a la Argentina le hicieron tanto daño desde Martínez de Oz para acá es más Martínez de Oz ayer estaba o si hubiera estado quiero decir hubiera leído el decreto y hubiera dicho ni yo me atrevía tanto ni yo me atrevía tanto quiero que escuchemos ese pasaje allí de Máximo Kirchner hablando de Sturzenegger porque Sturzenegger tiene tres intervenciones y si sabemos qué fue lo que hizo cada vez probablemente entendamos qué es lo que vino a hacer ahora y por qué las cosas que están pasando son estas que están pasando y no otras escuchemos el mismo hombre que con De La Rúa se llevó puesta a la Argentina en el 2001 fue el mismo hombre que con Macri se volvió a llevar puesta a la Argentina desde el mismo lugar sólo 15 años después de la tragedia del 19 y el 20 de diciembre del 2001 esas son las cosas que suceden en nuestro país pero por qué pueden hacerlo Sturzenegger tuvo una causa que el partido judicial amacó y acunó durante años por el desfalco cometido contra la Argentina y sus obristas fue la compañera hoy vicepresidenta aquella que con el BODEN 2012 que con el BODEN 2015 devolvió gran parte de los ahorros a los argentinos y argentinas mientras Sturzenegger dos años después volvería a hundir a la Argentina y saben qué pasó apenas asumió Macri con el señor Sturzenegger y la causa que tenía el partido judicial lo absolvieron van a volver a hacer lo mismo siempre lo hicieron en el 2001 lo hicieron en el 2016 y 17 y si ganan van a volver a hacer lo mismo pero eso no es motivo suficiente para pedir que nos voten es bastante mediocre como fuerza política resignarnos a que el máximo valor o propuesta que tenemos es que no vuelva Mauricio Macri o cualquiera de sus copias necesitamos como fuerza política representar los intereses de las grandes mayorías populares argentinas me acordé de este de este pasaje precisamente porque estaba ya presente allí el personaje Sturzenegger sin que nadie lo pusiera deliberadamente en escena pero es evidente que estamos hablando del tipo que es capaz de ordenar que es capaz de administrar tensiones si entre los dueños de la plata en la Argentina y construir esto que en los hechos es un decreto de necesidad y urgencia que por lo vasto que es por la cantidad de artículos que tiene podría llegar a representar la fuerza casi yo diría de una reforma constitucional sin la necesidad del trámite de una reforma constitucional ahora nos va a llevar leerlo hay artículos hay resoluciones hay pequeños detalles hay códigos esto muy probablemente tenga tres destinos uno es que a partir de estos artículos haya gente que vaya advirtiendo en que la toca vamos de la ley de alquileres hasta la ley de góndolas la ley de la derogación del código aduanero bueno hay una serie de elementos hay una serie de cosas que van a impactar en nuestra vida de todos los días y yo les aseguro sin necesidad porque la verdad que me gustaría decir otro tipo de cosas para peor para peor no hay nada bueno no hay nada bueno no va a resolver de la noche a la mañana ninguno de los problemas que tiene la Argentina y de golpe nos vamos a estar metiendo en problemas mucho mayores ¿por qué? porque estamos en manos de un tipo que es un extremista de sus ideas un fundamentalista de sus ideas alguien que cree que sus ideas son no mejores que las demás son las únicas que hay las únicas que hay es más buena parte de este decreto está rubricado para defender los negocios de Elon Musk por eso yo les decía vayan a buscar la nota en perfil publicada donde Sturzenegger reivindica la filosofía de Elon Musk que es la desregulación total claro es fácil vivir en un mundo desregulado cuando tenés miles de millones de dólares es más difícil cuando sos pobre o vivís de un trabajo o vivís de un salario o sos una pyme o sos alguien que se gana la vida trabajando es mucho más difícil para la gente que necesita el Estado estamos en manos de gente que nos odia sepámoslo quedamos en manos de gente que nos odia los resultados no pueden ser buenos esto que comenzó a gestarse ayer es porque la gente todavía no leyó el decreto cuando lo lea y vea hasta qué punto le modifica su vida de manera miserable a mí me da la impresión de que es indetenible claramente indetenible y creo que el brujo como aquel va a terminar tarde o temprano fuera del área de decisiones ayer lo pusieron a la derecha del presidente parecía López Rega con Isabelita las consecuencias desgraciadamente ya la sabemos un país unido por la radio 107.3 nuestra radio de la radio de la radio de la radio Gracias.